carnal buenas tardes mi nombre es jesús ignacio carnal a mi me dicen chiquilín de la patrulla espiritual soy encargado de una clínica de rehabilitación cristiana una capacidad increíble para sufrir es la que tu tienes corazón pero sabes que es mas grande el amor de cristo por nosotros esa capacidad que tu tienes para sufrir esa miseria espiritual carnal de las tinieblas sabes quien mando por ti Dios Dios manda por ti pero yo no necesito un centro estoy trabajando estoy en reglas si me entiendes yo estoy trabajando si me miras todo sucio es porque ando reciclando pero estoy trabajando reciclando esa miseria espiritual carnal la negación el primer síntoma de la adicción carnal yo entiendo que vas a ñañarear que vas a patalear porque te vamos a desprender de la sustancia compa no hermano es normal corazón no voy a ir a ninguna parte con permiso hermano es normal corazón hey hermano estoy platicando contigo estoy platicando contigo corazón estamos platicando vamos a platicar vamos a platicar vamos a platicar te voy a decir un versículo bien hermoso sin tanta chimichanga como digo yo y es en Lucas 14 23 tengo mucha sed con ese versículo vas a empezar a flotar y vas a empezar a desafiar la gravedad porque va a parir la coche y sin tanta chimichanga estás de cado así andaba yo te pareces un chino vas con una clínica de rehabilitación cristiana corazón Dios pagó tu proceso vámonos vámonos parió la coche no venía por ti pero Dios mandó por ti no estás trabajando la gente de aquí te puso carnal Dios estoy trabajando negativo corazón Dios mandó por ti el andar con esa miseria espiritual carnal te ganaste una beca vamos ahí sin tanta chimichanga parió parió la coche parió la coche corazón